Música Ayudar a una hermana que necesitaba hacer un trabajo Música Pues no sabría decir cómo nació, pero prácticamente desde que tengo memoria, siempre que veía a alguien en la cocina, me venían ganas de meterme yo también. Y así ha sido. Música No. El primer recuerdo que tengo es una vez que estaba en Italia con mi abuela y estaba ella cocinando, no sé ni cuantos años tenía, era muy pequeño, y estábamos haciendo una pizza, creo. Música Y me dijo mi abuela, ¿pero tú has cocinado alguna vez? Y yo le dije, no. Y me dijo, pues siempre hay una primera vez para todo. Y yo le respondí, y una segunda también. Ya tenía claro que me gustaba. Música Música He trabajado de cocinero mientras estaba estudiando los fines de semana y cuando estuve viviendo en Londres un tiempo también. Pero bueno, como algo extra. Música Música Lo más estresante supongo que fue cuando estaba en Londres. Hubo momentos, fue cuando había las Olimpiadas en Londres y hubo momentos en los que había mil personas haciendo cola. Estaba en un estadio de las Olimpiadas y bueno, eran horas y horas seguidas, bajar 19 horas seguidas sin parar a tope. Fue bastante duro. Música Mi restaurante favorito ahora mismo es La Balmesina, que es una pizzería de Barcelona. Pero bueno, es una pregunta que me cuesta mucho responder porque creo que hay un restaurante para cada ocasión y me gusta mucho comer en un puesto de comida por la calle, y en un restaurante de tres estrellas Michelin o en cualquier tipo de restaurante. Entonces, ahí tengo miles de restaurantes favoritos para cada ocasión. Pero bueno, ahora mismo es el que me ha venido a la cabeza porque es el último que he ido que me ha impactado. Y ya está. Música Supongo que es bastante insoportable cocinar conmigo de todo tipo, desde limpieza, orden, manera de hacer las cosas, todo. No creo, porque lo hubiese hecho si quisiese. Y me gusta mucho la gastronomía como hobby, cosa para hacer y me gusta, pero como trabajo, la hostelería es un mundo que no creo que me guste como estilo de vida. Música 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 Plato favorito Música El risotto, va. Música 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 Cualquier comida mal hecha. Música 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 ¿Depende? No, acompañado. Música Bases tradicionales con un toque de modernidad. Novia la Romana Yo diría que si tuviese que irme a una isla desierta y solo pudiese escoger uno, un buen cuchillo Siempre que he podido Suena topicazo, pero lo digo con todo el convencimiento del mundo, el amor, entendido como el cariño y la dedicación en cada paso que se da para componer un plato Pues la verdad es que pienso en lo que estoy haciendo, de hecho me resulta muy terapéutico de cocinar, creo que por eso me gusta porque es como un ejercicio muy zen de concentrarte solo en lo que estás haciendo y hacer y hacer y hacer sin pensar en nada más que en lo que estás haciendo.